En el marco del Día del Artesano, se llevó a cabo la inauguración de la exposición Manos y Alma de Oaxaca, esplendor de muchos pueblos, en el Museo Nacional de Culturas Populares. El secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, y el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, encabezaron la apertura de esta muestra, que cuenta con más de 300 piezas de cerámica, alfarería, textiles, madera y metal. Esto no es solamente una exposición, esta es la presencia del Estado de Oaxaca durante cuatro meses en este museo. Pues este será cuatro meses de patrimonio oaxaqueño en el corazón de Coyoacán, los esperamos, todas las actividades son gratuitas y pues esta es su casa. Un recinto, como aquí se ha sintetizado, de arte de cultura, en el que el día de hoy, en compañía del señor secretario de Cultura, don Rafael Tobari de Teresa, estamos inaugurando esta espléndida exposición de arte popular oaxaqueño, denominado Manos y Alma de Oaxaca, el esplendor de muchos pueblos. En este espléndido marco quiero agradecer en todo lo que vale la presencia del señor secretario, don Rafael Tobari de Teresa, el primer secretario de Cultura del país, lo que habla de lo relevante y trascendente que es para el gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto impulsar la cultura, impulsar el arte, las tradiciones como parte de la esencia de unidad nacional pero también como un instrumento del desarrollo de nuestro país. La exhibición también es un punto de encuentro para 290 artesanos, 85 músicos, poetas, escritores, cocineras tradicionales y agroindustriales. Manos y Alma de Oaxaca, esplendor de muchos pueblos, una exposición maravillosa, visítala en el Museo Nacional de Culturas Populares. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.